Trágica muerte encontró un niño de nacionalidad venezolana, en la ciudad de Lima, Perú, a causa de la fuerte explosión de un poderoso cuetón, llamado Papá Rata, el cual es común en este país andino, y que le destrozó las manos y el pecho, muriendo así, de una forma intempestiva y horrible. El hecho tuvo lugar el mismo día del 31 de diciembre. Según contó la madre del menor a la Policía Nacional, dijo que al promediar las 10 de la noche, su hijo salió a jugar afuera de la casa con unos amiguitos del barrio donde vive, cuando en eso, después de unos minutos, escuchó la explosión de un potente cuetón acompañado de los gritos desesperantes de los niños. Inmediatamente la madre salió afuera para ver qué es lo que estaba pasando, y al salir, vio a su menor hijo tirado en medio de la pista, con las manos y el pecho destrozados, y sin rastro alguno de vida. Los amiguitos del niño que estaban jugando con él, contaron por su parte, que dicho cuetón lo compraron a escondidas, en un puesto de ventas de juegos pirotécnicos, ubicado muy cerca del barrio de donde viven ellos.